Quedando toda la noche, no dormimos la diez Yeah, el tour con el gumbo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa algo muy peor Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dio, vamos, que diseño un buen baile Y nos fuimos en una, pensamos la una Y con la notte rápido nos dieron la tres Veamos toda la noche, no dormimos la diez Ando lezando la dió, pare, per ti lo trape Y nos fuimos en una, pensamos la una Y con la notte rápido nos dieron la tres Veamos toda la noche, no dormimos la diez Ando lezando la dió, pare, per ti lo trape Oh, 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 oh